¡Hey! Muy buenas chicos, habla Bloki y en este vídeo les voy a mostrar cómo hice mi tema live. Es un tema que salió en Empo en Maslabel y bueno, como ya va a ser un año de que salió la canción, me gustaría mostrarles cómo la hice. Aquí tengo el proyecto. Así que, bueno, les dejo el enlace para que la escuchen en la descripción y pues aparte, bueno, voy a hacer otros temas en el que estoy trabajando. También estoy trabajando en un álbum con Efren Valdivia, que será mi próximo proyecto. Y pues bueno, aquí tengo el proyecto. Vamos a ver lo que sería la intro, después el break, último el drop y pues ya en el segundo break solo cambiarán algunas cosas, así que pues sería todo. Así que vamos a ello chicos. Primero tenemos la intro, que suena aquí. Qué bueno. Lo principal aquí serían los drums. Si se fijan, todos estos son los drums, ¿no? Entonces los voy a poner en solo para que podamos escucharlos. Primero tenemos un crash, que está al principio. Después aquí lo que hice es ponerlo en reversa, solamente para que diera ese efecto, así súper chulo. Después tenemos el kick, que bueno, aquí al principio lo recorté un poco al kick. Ya después está completo. Tenemos unos claps. Después tenemos otros crashes y como efectos también. Después tenemos writes, que bueno, los writes aquí hago algo curioso, que es ponerlo en reversa, como para que haya un efecto súper chulo. Esto también lo había hecho en mi canción de My Energy. Que miren, esta es una automatización de pitch, entonces suena así. Es un poco raro, pero suena cool. Después tenemos más writes. Después tenemos algunos loops. Este es un shaker. Este es uno de hi-hats. Por último tendríamos lo que sería el loop para el build up. Y en el procesamiento, pues es algo simple. No le usé mucho. El kick no tiene nada. Después el top kick, le quité los graves, para que suene solo la transiente. Después los claps, pues están juntos en un canal. Y le apliqué un compresor, el valkylarum para river, y un compresor. Después los climballs y todo esto, pues tienen casi el mismo procesamiento, que sería un river, compresor y ecualización. Ya dependiendo, por ejemplo los writes, tienen aquí un recorte que solo es para los saltos. Y aquí un poco igual. El crash, pues también es similar. Y después todos los drums que están aquí, los tengo acomodados. Los mando aquí a este bus, que van todos los drums. Y aquí le aplico un compresor, que es el Teglue. Y tiene este preset que se llama Full Power of the High Passet. Que es este. Bueno, ya se me está muriendo el CPU, así que vamos a seguir. Después en la intro, además de los drums, tenemos este plugcito. Que se nota un poco, pero igual le da como bastante esencia. Porque aquí primero solo es una nota. Y después hago una automatización de pitch. Y actúa eso como si fuera, pues un riser. Este es un preset de Silent. Aquí está. Es un plugcito. Y bueno, está en una nota que es la E. Ya después hago que se repita. Y de procesamiento tiene un compresor, Valhalla Room. Un ecualizador, Camer Crusher y pues Kickstart para la parte de la intro. Porque después aquí lo uso también. También le puse los acordes del drop. Solo que hice un loop. O sea, el primer acorde lo dejé que se repitiera. Y pues aparte tiene un filtro. Para que no tenga todas las frecuencias. También lo que tiene, pues es un pad. Que también se usa durante el break. Que me gustó mucho. ¿Cómo suena? Lo hice aquí en el proyecto. Y de hecho lo usé en algunos otros temas también. Y pues son dos presets. Es este. Este que casi no suena. Lo que hice fue poner que se repitieran los acordes aquí. Con notas pequeñas. Y después en el procesamiento tiene un reverb. Un ecualizador. Un compresor. El Camer Crusher y pues el filtro. Y también el Kickstart para la parte de la intro. También algo que hice para la segunda parte de la intro. Es añadir este arpegio de vocal. Que es similar al que hice en Full Control. Que bueno. Aquí es. Está bastante cool lo que hice. Es agarrar una parte de la vocal. De light. Lo puse en loop. Y voy a ver el canal. Y así suena sin efectos. O sea es la misma vocal. Solo que la pitché hacia arriba. Para que fuera solo una nota. Y después le apliqué un ecualizador. Delay. Un filtro. Digo un. Perdón. Un reverb. Después un compresor. Otro compresor. El Gross Beat. Que es lo que le da como. El efecto. Si se fijan es lo que suena. Si le quito el Gross Beat. Suena así. Y con el Gross Beat. Pues suena así. Que suena bastante cool. Me gusta. Me gusta mucho hacer como eso. En los temas. Y un. Kickstart para. La parte de la intro. Bueno. Si tiene todo el tema. Después le aplico un filtro. Y suena así. Y ya por último. En la intro. Tenemos. Pues los efectos. Que no son muchos. Son los justos. Yo diría. Que bueno. Algunos son filters. Sublifters. Los fills. Y eso sería todo. De la intro. Ya no hay más cosas. Así que. Ahora vamos con el break. Que está muy interesante. Otra vez. Empezando por los drums. En el break. Pues. Hice este fill. Con algunos. Como. Rolls. Como. Tipo de orquesta. Quedaron bastante cool. O sea. Si en el crash. Es así. Que suena súper cool. También lo he utilizado en otros temas. Y también tiene el crash. Que bueno. Estaría muy bien. Si mi CP1 explotara. Después. Tiene el write. Esto es al principio del tema. Para que ubiquen. Es aquí. Es en esa parte del tema. Lo que se usa esto. Y después tenemos. En los drums. Tenemos un kick. Que va subiendo de volumen. Este kick. Pues es de la librería de cashmere. Que lo que hice aquí. Fue solamente cortarle los. Los. Los saltos. Para que estuvieran los graves solamente. Y sonar así. Está filtrado vaya. Y bueno. Va con un automatización de volumen. Después baja. También tenemos los claps. Tenemos el loop de. Del buidot. Que aquí. Dice que subiera poco a poco. Y eso sería todo. En los rooms. Del. Del break. Ahora. De elementos de. Como por ejemplo. Los sintetizadores. Y instrumentos. Todo eso. Algo que se nota mucho. Es la guitarra. Que queda bastante cool. Es un loop. Creo que lo saqué de splice. Y lo que hice aquí. Fue pitcharlo. Para que quedara tono. Y suena bastante cool. De procesamiento. Pues solo tiene un reverb. Y. Un ecualizador. Que supongo que. Que está cortando frecuencias bajas. Sí. Después. Tenemos el mismo plug. De la intro. Que después. En el. En el. Pues también. Actúa como riser. Tenemos. Los acordes del drop. Solo que. Están filtrados. Tenemos el. Un plug. Que está. Es muy simple. Es la melodía. Pero en un preset. Y bueno. Está filtrado. Y va entrando. Poco a poco. El filtro. Después tenemos. El piano. Que venía. En la librería. De las vocales. No sea. De la vocal de live. Y pues nada. Puse que se repitiera. En todo el break. Tiene solo. Un. Un reverb. Y kickstart. Para la parte esta. En la que entra el kick. Después tenemos. Los pads. También. Los pads. Que también están. En la intro. Solo que aquí. En vez de que solo fuera. Un acorde. Ya están todos los acordes. Después. También tenemos. Otro pad. Que me acabo de dar cuenta. De que dio mucho después. Pero bueno. Tenemos otro pad. Que este le da como. Mucha esencia. O sea. Lo rellena mucho. Al tema. Y aparte. Le da como un toque. Así muy cool. Este pad. Lo hice. Con. Tres presets. Que son un poco similares. Son como. Pads muy. Como de película. Y bueno. En el procesamiento. Tiene un. Un ecualizador. Reverb. Compresor. Y camel crusher. Que si se fijan. En el procesamiento. Casi de todo. Es bastante similar. También agregué. Lo que es un piano. Con los acordes. Después agregué. Unos strings. Que bueno. Son cuerdas. De violines. Y en el primer acorde. Lo que hice fue. Hacerlo de reversa. Que sona. Bastante cool. Después. En el break. Pues. Tendríamos. Algunos efectos. Que son muy poquitos. Solo está este. Este sweep. Después. Este. Fill. Y obviamente. Tenemos la vocal. Que le da bastante esencia. Y en el procesamiento. De la vocal. Si está. Si es un poco diferente. Vamos a ver. Como hice el procesamiento. Que bueno. Es de splice. Esta vocal. Lo que hice. Pues. Fue ponerla en este canal. Le apliqué un deeser. Que es para quitar las eses. Después. Le apliqué un ecualizador. Este plugin. Que es para voces. Si se fijan. Aquí le aplica. Delay. Y un doubler. Después. Le apliqué. Este river. Porque es el que utilizamos. En todo el proyecto. Un compresor. Después. Otro compresor. Bueno. Que es camel crusher. Solo que. Pues tiene menos distorsión. Creo. Y. El kickstart. Que eso lo usaría después. Supongo. ¿Por qué el procesamiento. De la vocal. Bueno. Pues porque. En si la vocal. No tiene efectos. Sonarias sin efectos. Así. Y bueno. Para que suene bien. Pues le apliqué los efectos. Y ya. Pues suena. Mejor. Digamos. Ya suena. Pues mucho más. Rellena. Y pues suena. Cool. ¿No? Suena bien. Suena nice. Eso sería todo. Lo del break. Ahora. Pues en el bulldog. En sí. No cambia mucho. Solo. Pues le agregó. El end of the smile. Y. Después. Están los claps. Del break. También están los. Los crash. Que tenemos en la intro. La guitarra sigue. Pues está. También el. El look. Del bulldog. También le meto los leads. Pues poco a poco. Con un filtro. Tenemos el plug. Que tenemos en la intro. Tenemos los acordes. También quedan filtrados. La melodía. En un plug. El pianito. Oh. Y algo importante. Que me falta mencionar. En el break. También tenemos un sub bass. Y en la intro. También tiene los mismos pads. Del break. Los strings. El piano. Y pues. Por último. Solo quedarían. Los efectos. Y la subida. También me faltó el fil. Eso serían en sí. Todos los efectos. También me faltó mencionar. Que tengo unos strings. Aquí en el build up. Que me gustan mucho. Como son a mí. Los strings. De esta forma. Que también en otros. En otros temas. Pues los he puesto. En el build up. O en alguna otra parte. Y que también están. En el segundo break. Solo que en el segundo break. Se nota mucho más. Porque están sin. En la automatización. De volumen. Que. Lo voy a poner ahorita. Para que escuchen. Bueno. Ahí están los. Los strings esos. Que suenan bastante cool. Ahora para la parte del drop. Que bueno. Ya acabaremos en sí todo. Porque. Ya está. Casi todo el tema. Pues en sí. Es bastante simple. No tiene. Mucho. Mucha cosa. Están los mismos. Drums. Que están en el drop. Digo en el intro. Perdón. Solo por ejemplo. Aquí le puse. Como un vocal shop. Le puse un vocal shop. Que es para relleno. Pero en sí. Tenemos los mismos drums. Después. Los leads. Están un poco. Curiosos. Porque. O sea. Son estos. De aquí. Creo que va a explotar. Sinceramente. Pero. Bueno. Voy a intentar producirlo. Bueno. Efectivamente. Explotó. Pero bueno. Esos son. Uno. Dos. Tres. Son siete presets. Que si se fijan. Por ejemplo. Este está. Un poco arriba. O sea. Están dos escalas. Después está en una. Y así. Están en diferentes escalas. Como para que rellene más. Y. En sí son estos. Solo que. Los había procesado diferente. Si se fijan. Suenan casi igual. Pero el procesamiento es diferente. Y bueno. Dejé los dos. ¿No? Y. Aparte. Le agregué. Esto. Que es. White noise. O sea. Solo puse el. Presos. Le puse el MIDI. De la melodía. Y pues. Todo white noise. Entonces. Los. Puse los dos leads aquí. Mandé este acá. En los de los leads. Después. Les apliqué un. Ecualizador. Y pues. El filtro para. Pero. Pues. Eso. Es. La parte de los leads. En realidad. Lo que le da como más. Groove al tema. Un movimiento. Sería el bass. Que ahorita lo vamos a ver. Bueno. Están los acordes. Que son los acordes del drop. Vaya. Tenemos el bajo. Que está el bajo. Y sub bajo. Que son diferentes. Presentes. Y. Como son diferentes. Pues hace que tenga mucho más grupo. Este es el bass. El que tenemos aquí. Que bueno. Son. Son bastantes presets. Son cinco. Están todos. Linkeados. Un ladder. Lo que hice aquí. Pues. Fue equalizarlos todos. Este no sé por qué. Le apliqué River. Pero le apliqué River. Vaya. Después. Este también está. Con un. Ecualizador. Todos tienen compresor. Solo pues. Están diferentes. Ecualizados. Y aquí le apliqué. Más. Ecualizadores. Después le apliqué. Un camera crusher. Con el device maker. Después. Un filtro. Y. Un kickstart. Que tiene 86. Y bueno. Ahí. Ese sería. El bajo. Pero el sub bajo. Está muy interesante. Porque. Si se fijan. Aquí. Ese sería el midi del bajo. Es. Pa. 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 Que sería como la melodía. O bueno. De los acordes. Y el sub bajo. Es un poco diferente. Está como más rápido. Pero. Queda muy bien. Y bueno. Ya. El sub bajo. Tiene. Un ecualizador. Después. Otro ecualizador. Un compresor. Un camera crusher. Y un kickstart. Que después. Este. Lo mandó aquí. A un canal. Le apliqué un filtro. Que es. Que supongo. Que fue para esta parte. Efectivamente. Después. Le apliqué. Esta ecualización. Que justo. En esta parte. Si se fijan aquí. Está abajo. ¿No? Este 4. Que. Aquí es donde entra el kick. Y por eso. Lo puse ahí. Para que. Pegara como más. Es un poco. Así. Medio cool. Esa táctica. Bueno. Todo técnica. Más bien táctica. Que mamada. Esa técnica. Y aquí le apliqué. Un compresor. Es el. Fat Filter Pro. Mb. Y después. A el bass. Y el sub bass. Los mandé a un canal. Y les apliqué. Este efecto. Que es el. Debleu taste top. Y que es esto. Que pues si se fijan. Ya le da como mucho más movimiento al bass. Y queda bastante bien. Después en el drop. Tenemos el mismo pianito que hice aquí. Pero. En vez de que sean los acordes. Lo puse en la melodía. Y después. Tenemos. Un plugcito. Que. Pues hace como un arpegio. Este sería el MIDI. Está un poco locochón. Pero bueno. Serían como los acordes. Y está. Este es el procesamiento que tiene. Bueno. Es casi el mismo. Que ya lo habíamos aplicado en todos. Oh. Y también me faltó. Lo siento. También me faltó. En el drop. Lo que serían los FX. Que en sí serían los mismos que la intro. Solo le añadí. Le añadí esto. Que sería. Un efecto. Le añadí. Esto. Que sería también un efecto. De crowd. Y le añadí white noise. Y obviamente. Pues tiene los fills. Y todo eso. Ah. También le añadí una vocal. De loop. Bueno. Tiene esos efectos. Y fills. También tiene el arpegio. De la vocalcita. Y pues ahora sí. Sería todo. Tema. Y pues en sí. Sería todo el tema. Solamente quedaría. Añadir. Que. En la segunda parte. Le añadí. Los shakers. Le añadí. También un snap. Y pues sería todo en sí. O sea. En el segundo break. No cambia mucho. Solo sería. Lo de los strings. El snap. Y ya. El segundo drop. Pues tiene solamente la. Vocal. Esta. Del. Delite. Y la otro. Sería lo mismo. Prácticamente. Que la intro. Como les comenté. Pues el tema. Está en la descripción del video. También me gustaría. Que me dejaran en los comentarios. O. Pues no sé. Algo que les gustaría. Que subiera. Ya que pues casi no subo cosas. Tal vez algún tutorial. O. O lo que quieran ustedes. Algún template. O algo así. Me gustaría bastante. Y. Pues en sí. Sería casi todo. Creo. Tal vez. Pues me faltó. Por ejemplo. Mencionar. Que. Aquí tiene un snr. En el segundo. La segunda parte del drop. Y ya sería todo. Bueno. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Recuerden. Pues dejen en los comentarios. Lo que sea. Y bueno. Bye bye. Love you. Y esperen con hype. Un nuevo álbum. Chavales. Chavales.